qué tal muy buenas noches saludos a todos y a todas sean todos bienvenidos a esta que es la presentación en vivo y a todo color de mi nuevo poemario mi nueva obra poética que se titula gritos de dolor vamos a hablar sobre el libro vamos a hablar sobre el trabajo sobre todo este sobre todo el viaje poético que fue hacer este libro vamos a hablar sobre sus participantes vamos a hablar sobre el proceso y vamos a leer un poco del libro tengo una sorpresa que voy a hacer aquí en público qué más qué más preparé un set no está al 100% como quería pero bueno este estoy y está aquí estoy un poco se puede decir nervioso es bueno sentirse nervioso mucha gente mucha gente lee poemas a grabados hacen vídeos y se presentan el vídeo ya grabado no editado iluminado y es muy bueno es bonito funciona porque haces tu trabajo te presentas y este pues vendes el producto que tratas de vender no pero yo pienso que en vivo tiene tiene ser cierta magia tiene cierto es una manera más orgánica de poder de poder acercarse a la gente de poder tocar a calzón quitado a la gente el error a leer las fallas siempre son ingredientes que le dan más más sabor a la lectura a la presentación gracias quiero mandar saludos a mis amores a mi queridísima costilla que es parte de este viaje y parte de este libro le mando un abrazo a mi amor un beso grande la amo también a mis retoñitos a melanie a naomi y arely que son parte de este libro gracias muchas gracias por el apoyo por el esfuerzo por el aliento gracias por ser estar creo que mi madre también me está observando si es que hizo las cosas que le dije que hiciera para que me pudiera observar gracias espero que vaya llegando más gente si no los que lleguen son los que tienen que estar y este aquí como pueden ver mis dos poemarios que tengo en existencia la cita que es mi primer libro que de hecho se está trabajando en una reedición porque el libro no tuve el control yo sobre el libro y no es como no es no es lo que yo esperaba más no deja de ser bueno y tengo aquí mi nuevo poemario que se titula gritos de dolor que no es exactamente un poemario 100% no ahorita leo los saludos porque está un poquito alejada la cámara pero veo ahí a carolina pérez bejarán muchas gracias a minerva no alcanzo a leer reyes bello reyes creo que es apellida gracias por estar alicia carrillo mi madre también se hizo presente junto muchas gracias vamos a hablar sobre muchos temas y es quiero presentarles el libro de una manera cara a cara no escritor contra el público en sí yo le llamo poemario pero es un libro que tiene un contenido variado tiene poemas tiene relatos tiene cuentos tiene uno que uno uno que otro soneto tiene narraciones está la verdad que está muy 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 completo el libro rubí ribera va llegando alicia venegas va llegando gracias un saludo y un abrazo de luna llena a toda la gente que nos acompaña quiero hablar y mientras abro voy a poner un poco de música para ponernos más más a gusto este es muy importante hablar sobre el libro porque mucha gente me ha hecho preguntas sobre el libro y me han preguntado cosas interesantes las cuales ahorita vamos a vamos a desmentir o aclarar quiero poner música de fondo clasicona no vamos a buscar vamos a buscar aquí tenía algo preparado esto es lo padre porque aquí estamos improvisando y es lo bonito de este tipo de presentaciones vamos a empezar con chopín ponemos la música aquí miren tengo una sorpresa para la gente que va llegando los primeros voy a darles una sorpresa en vivo este libro que está aquí es el libro prueba el que me manda a mí la editorial para que yo lo vea y esté a mi gusto a lo que quería tuvo ciertos detallitos y se tuvieron que hacer cambios y exactamente hoy que es la presentación aquí de a calzón quitado me llegó la prueba la final la original la única y exclusiva que se queda conmigo es esta prueba algún día lo van a subastar por ahí en un lado y lo voy a abrir aquí con todos ustedes se jala esta tirita aquí y son presentes del libro lo van a ver por primera vez junto conmigo miren se va desarmando se va desarmando Gloria Ortiz gracias miren hubo unos cambios en la biografía se agregó foto que no tenía y aquí está para todos ustedes gritos de dolor gracias Arelis Rivas un placer que estés aquí está la biografía conmigo ahí en la foto originalmente la biografía en este libro en esta prueba primera no tenía la fotografía se hicieron cambios la fotografía fue tomada por mi sobrino Tenoch Cepeda un día que lo llevé de paseo en motocicleta me dijo tío te ves muy bien ahí me dejas tomarte una foto me tomó la foto y me gustó tanto y en honor a él aquí está la portada es una fotografía de mi hermano Amet Cepeda en el cual hay un poema de él que incluye en el libro en honor a su ayuda y a su amor hacia mí y él es el que tomó esa fotografía y este antes de empezar con el libro vamos a hablar sobre el título sobre los ingredientes miren el título Rosa Elizabeth Vázquez muchas gracias me encantan tus poemas enamoras a cualquiera dice Arelis Rivas muchas gracias eso dice mi chica a ver este miren el libro originalmente se titulaba 20 gritos de dolor 20 gritos de dolor porque 20 gritos de dolor porque me gusta como suena 20 gritos de dolor 20 gritos pero se cruzó en el tiempo que se puso de moda a las 50 sombras de Grey y dije no van a decir que por eso le puse el título aunque yo ya tenía el título de hace años fue lo primero que salió el título del libro y lo cambié le quité el nombre porque gritos de dolor me gusta bastante y quedó gritos de dolor me gusta dar esta información porque yo cuando leo libros de mis escritores favoritos me gusta saber ese tipo de cosas y este se quedó en gritos de dolor mucha gente me pregunta porque ese título se ve muy triste es un libro triste es poesía triste son letras tristes en realidad no es que sea un libro triste es un es un libro dedicado al dolor al desamor a la traición de los amigos de los familiares son temas que tocan temas que te causan tristeza temas que te causan dolor llanto sufrimiento pero es una enseñanza es una enseñanza de experiencias aquí creadas de experiencias que yo comparto con ustedes de gente a mi alrededor de cosas que me inspiran y escribo a partir de ahí nacen estos gritos de dolor que la gente se va a identificar a leer y decir wow este grito es muy grito mío yo recuerdo que viví esto y es donde empieza el trato del poeta del escritor con ustedes cuando se encuentran en las letras y es un libro más que nada como voy a leer a continuación en la dedicatoria que hago al público es un manual de sobrevivencia en las fauces del dolor es un libro donde vamos a aprender juntos ustedes conmigo y yo con ustedes y la verdad que que estoy ansioso de presentárselos para los formatos fueron dos portadas diferentes uno donde participa la modelo Arely García es ella ella sale en la portada de 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 bubock bubock se vende en España en Inglaterra en Portugal en Brasil en Colombia en México en Argentina y es una manera de que la gente lo pueda adquirir de una manera más fácil más económica porque Amazon lo tiene Amazon lo vende en todo el mundo y les voy a explicar algo de Amazon lo vende en todo el mundo pero si tú vives en Colombia y lo compras desde Colombia pues el envío va a ser más caro que si lo compras en bubock Colombia en bubock Colombia lo compras desde Colombia y lo tienes México Colombia Argentina Portugal España Inglaterra Brasil cuentan con la fortuna España de tener bubock en su país y es más económico el envío el libro lleva más de 200 escritos y lleva imágenes incluye imágenes de gente muy profesional Carlos Lozano fotografías de Blanca Esther García González un trabajo espectacular grandes fotógrafos grandes ilustradores entonces las imágenes yo las 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 escogí a color en color y este eso hizo que el libro en Amazon fuera más caro ¿no? al principio salió el precio muy elevado y yo no quería un precio tan elevado entonces para bajar el precio tuve que bajarlo a la mitad quitándolo de librerías y este y eso pues corta un poco la promoción pero se redujo el precio sigue siendo no tan accesible pero es accesible ¿no? yo sé que mucha gente tal vez no tenemos la posibilidad de hacer un gasto así pero vale la pena y es un libro es una edición especial así la voy a llamar es una edición especial a color que va a estar en existencia por tiempo limitado se va a quitar del mercado para poner las imágenes por dentro en color entonces se va a quitar y va a quedar a blanco y negro para bajar los costos y poder vender el precio más económico este libro va a desaparecer del mercado quien tenga la oportunidad y el deseo de comprarlo lo pueden hacer va a estar no sé si un mes dos meses depende tal vez menos el libro se vende en Amazon una versión más económica es la de Vubok porque en Vubok si fue a blanco y negro las imágenes por dentro porque fue lo más adecuado Vubok en cierta forma es un poco más elevado el precio y este se escogieron dos portadas porque pues es bonito ¿no? como no me decidía por una de las portadas dije pues dos ¿no? una en Vubok y una en Amazon y eso fue lo interesante pueden comprar adquirir el libro en Amazon lo pueden comprar en Vubok lo pueden comprar por medio de mi página o lo pueden comprar directamente conmigo me mandan un mensaje y hacemos el arreglo es muy fácil muy sencillo la ventaja de comprar el libro conmigo es de que yo lo puedo dedicar a quien ustedes quieran a ustedes agregar un verso que va a ser solamente para ustedes y para nadie más esa es la ventaja de que puedan comprar el libro conmigo quien quien quiera información información quien esté interesado comuníquese conmigo mándenme un mensaje y con mucho gusto los ayudaremos y este el libro que aquí tengo y estoy tan contento me gusta leerlo es un hábito que tengo de oler los libros antes de leerlos está muy padre y voy a leer un poquito en el libro participa mucha gente talentosa la escritoria mexicana de Yucatán este Rosario Salazar hizo la simnosis hizo una análisis entre la cita y gritos de dolor ya que la cita es un libro muy variado este es dedicado al dolor veo ahí que llega Nubia Viviana y veo Eugenia Cristina muchas gracias bienvenidos quiero pues mi biografía esa la leen cuando la compren pero esto que escribía el lector esto es para el lector y todo aquel que compre el libro este libro es una recuperación de poemas inéditos escrito durante los últimos cinco años con excepción del grito número 132 donde estarás que es de mi hermano menor Amet Cepeda es un poemario dedicado al desamor al sufrimiento prácticamente un manual de supervivencia en las fauces del dolor estos gritos aquí reunidos son una enseñanza de que nada en la vida es fácil que de amor nadie muere y que todo sufrimiento tiene de una u otra manera una salida te invito a encontrarte en mis letras a que gritemos juntos a que lamas y sanes tus heridas después de todo del amor al dolor solo hay un paso el desamor arte de libro y participaciones la fotografía de biografía fue realizada por Tenoch Cepeda las fotografías artísticas de firmando mi olvido y egoísta fueron realizadas por Amet Cepeda las fotografías artísticas de no me dejes morir el sonido del dolor y ya no te quiero fueron realizadas por Blanquester García González modelo del escrito el sonido del dolor Areli Sherlin González García artístico gráfico del dibujo de encadenado Carlos Lozano un artista gráfico de Venezuela gracias a todos ellos porque por ellos fue esto posible y por último también quiero agradecer a HC Book Design por su entrega y profesionalidad y porque en todo momento e instante de este viaje estuvieron a la altura conmigo la verdad que fue un trabajo arduo yo soy una persona muy exigente en lo que tiene que ver a la hora de hacer un libro que es un proceso largo la cita no tuve la oportunidad de inmiscuirme tanto pero en este libro si fue un trabajo largo el libro desafortunadamente se atrasó un año este libro estaba listo para salir un año y por motivos que no vale la pena mencionar se atrasó un poco se retrasó pero ya está aquí hay otros libros esperando que lo empujan pero finalmente está aquí quiero leer la dedicatoria de este libro que para la gente que a veces me rodea quiero hacerlo en público este libro está dedicado a mi amor Blanca García que me ha dado tanto y que me ayudó noches enteras mientras preparaba el libro sin ella no hubiera sido lo mismo su alegría ideas y paciencia fueron pilares para mi trabajo agradezco también a mi familia mamá papá a mis hermanos Fernando Amet Tenoch Fernando y Amet a mis sobrinos Tenoch Frida a mis queridísimas llamadas hijita chula Naomi Melanie Areli y a Ovidio por su apoyo y por entender el tiempo que sacrifico al no estar con ellos sin ellos no sería mi lucha igual también les doy las gracias a toda la gente que con su tiempo invertido a leerme hacen posible la magia el libro consta de 222 escritos bastante variedad está amplio y la verdad que es un libro muy ambicioso es un libro muy bien trabajado examinado cerca muy de cerca para que todo aquel que me lleve a casa en letras pueda disfrutar y que les parece no sé si la conexión esté fallando o esté bien si alguien por ahí escribe un número del 1 al 227 y voy a leer el poema de ese número veo ahí a Imelda Huelvas felicidades amiga también a Modesto gracias Imelda Huelvas por hacerte presente alguien por ahí que quiera escoger un número para leer un poema al azar de este libro alguien que se anime alguien 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 si tengo una familia grande la cual siempre están conmigo a veces me reclama no ay que te la pasas escribiendo veo el número 10 y el 120 Arelis Rivas 88 a ver 10 página 25 a ver voy a ir con el 10 perdón 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 a ver no tiene que ser del número 13 al 222 número 13 al 222 veo ahí página 25 y 88 vamos con 88 y luego 25 con el grito número 88 que se titula tú serás tú y yo seré yo es el grito número número 88 no cruzarás más la calle para abrazarme para besarme y decirme con tus cálidos labios cuánto me amas no tomarás mi mano en el bus o en los parques no te rirás más de mis tonterías y ocurrencias no me mirarás por largo rato tratando de adivinar mi pensamiento seré esclavo de tu recuerdo espejo de tus fotografías rende tus cartas y tu aroma errante por la recámara ya no seremos más mi amor nuestros planes serán polvo del pasado tus secretos se perderán en mi memoria y tus amigos ya no serán más mis amigos y tu madre no me hará más de cenar porque habrá otro en mi lugar y tu perra de nuevo me volverá a ladrar tú serás tú y yo seré yo embarrados de besos y caricias por mi parte tarde o temprano tendré que decirte de mi alma y corazón adiós adiós amada mía y que te vaya muy bonito tú serás tú y yo seré yo el grito número 88 que otro número dijeron 125 creo vamos por el 125 estos poemas aquí reunidos no están publicados en ningún lado y la única manera de leerlos es lo poquito que vaya subiendo y lo que comprando el libro ¿no? y vale la pena créanme porque yo siempre reservo lo mejor para el último está Marisa Toledo gracias me gustan mucho tus poemas veo ahí a Celia Ábalos que va llegando 120 claro que sí 120 ¿qué otro por ahí salió? si alguien me puede ayudar 120 se titula plegarias y es el grito número 120 ¿me acompañan a gritar? será el dolor el llanto la soledad serán mis rezos mis plegarias mis inciensos y al final tú me dirás ¿será que vendrá la luz a mis ojos con la vela de tus besos o la angustia con el látigo de tu desprecio? no lo sé y quiero saberlo necesito saber si será mañana o de largo se quedó en el ayer en mi alma desde hace ya no sé cuánto no para de llover y en mi corazón el dolor no deja de morder te ahogo te ahogo entre dolores y lamentos te saco de mis ojos y trato de perderte en algún silencio en el suspiro de un sueño eterno y en el vientre de un quejido al viento ya está por amanecer no sé ni qué nombre este día lleva por pila no entiendo las horas ya no sé qué es lo que quiero o deseo hacer mejor dicho sé que son tus labios rojos y tu eterno e impregnado querer pero siempre siempre llegas a mi mente y a mi alma al amanecer plegarias grito número 120 ven lo que se están perdiendo los que no han llevado mi libro a casa lupita carrasco gracias un saludo créanme que este libro está escrito como se los he demostrado a ustedes día a día con el alma con el corazón escritos de noche de día al amanecer a la hora de ir por ahí de repente en la calle ves algo que te inspira y lo escribes es así como nace esto algún otro número gracias besos algún otro número por ahí o escojo yo a lily torres lo quieres lo puedes adquirir en bubut argentina está para la gente de argentina lo pueden llevar a casa mira 40 a ver vamos a ver miren este es un poema de los que lleva imágenes quiero mostrarles para que vean la calidad de las imágenes miren esta fotografía fue tomada por blanca garcía la modelo es arely sherline garcía miren preciosas las imágenes en blanco y negro lucen maravillosas pero en color wow o sea eso es otra cosa vamos a con el número 40 este número este este escrito los mexicanos sobre todo se van a identificar más con él se titula entre recuerdos y mezcal estoy aquí en este cuarto oscuro embarrado embarrado de recuerdos que me rasgan el alma y el corazón ni dos botellas de mezcal han podido mi pena mitigar menos este dolor que me embarga y me corta las alas para no dejarme volar y alejarme de esta soledad que me está pudriendo lo poco de humano que queda dentro de mí me da coraje no haber podido decirle las palabras correctas para que no me dejara para que no me abandonara esas palabras exactas que lo hubieran podido ayudar a recapacitar cuánto la extraño cuánto me hace falta tenerla a mi lado para besarla una vez más para cantarle esa canción que tanto le gustaba cómo me haces falta amor mío los días pasan y esos mismos días se agrandan hasta hacer unos enormes años y yo aquí perdido en este laberinto de delirio que me aparta de las oportunidades que otro corazón me pueda dar estoy acorazado y tengo mi corazón blindado y seis botellas más de mezcal para poderme de ella olvidar entre recuerdos y mezcal el grito número 40 qué número qué número dio Germán por ahí veo que dice eso por ahí gracias Eli Ábalos gracias bebé muchas gracias la verdad que no se van a arrepentir apoyen a los nuevos talentos a esta nueva ola de escritores que estamos ahí con nuestra voz alzando la mano escribiendo fuerte promocionándonos día a día no es un trabajo fácil pero es un trabajo y un una aventura muy bonita un número por ahí alguien otro número a ver un número por ahí sé que la presentación fue un poquito más tarde de lo normal estoy consciente de que en Sudamérica ya son casi la medianoche creo o por llegar por ahí tiene que ser del 13 en adelante Celia del 13 al 225 no hay número 4 esas páginas se quedaron para la presentación arriba del 13 de adelante sí les voy a leer por lo pronto el número 21 ok voy a leer la sinosis de de Rosario Salazar y continúo con el número 21 dice gritos de dolor pone de manifiesto las asperezas de la vida misma muestra el lado oscuro del sentimiento pero no por eso deja de llamarse con el nombre que tiene amor un amor que ha sido despojado de banalidades el autor se desnuda a tal grado que se siente el descarne y el desgarre de emociones y sensaciones haciendo uso no sólo de su imaginación sino también de vivencias propias un libro que hace el honor al título gritos del dolor porque llevará al pesar a la tristeza a la pena y al sufrimiento al desquicio a la enajenación mismas de la sensatez sin privarse de la realidad Rosario Salazar escritora mexicana de Mérida y Yucatán voy a era el número 20 y el 90 saludo para su Vargas gracias por estar aquí 20 y 90 ¿verdad? wow que padre miren el grito número 20 se titula escape de amor y es de los que tiene imágenes no sé si lo puedan apreciar por ahí y dice así 21 fue bueno voy a leer los 2 y el 90 no hay cosa más dolorosa que lo que llegaste a amar pronto te haya podido olvidar y que después de tantas oportunidades no le dejaste de fallar no es mayonesa y mostaza tener que aprender a no vivir con el amor que antes nos hacía existir no acaba pronto el dolor ni el sufrir a una flor nunca se le debe arrancar de su jardín igual que a un ave nunca se le debe enjaular menos a un río su cauce tapar ahora tenemos que olvidar dejar escapar ese amor que ya nos ha dejado de amar escape de amor grito número 20 vamos con el 21 que se titula perdido en mi soledad sé que te perdí como se pierde una aguja en un pajar como se extravía una lágrima en el mar como un globo a la deriva en el cielo y como una segunda oportunidad te marchitaste como una flor que se corta antes de tiempo te secaste de tanto llorar y te perdiste de estar sola encerrada y decepcionada te perdí y no me agrada sobre todo en solitario por la madrugada te dejé ir y lo acepto con huevos con esos mismos huevos que no me dejaron ver que te morí hace a poco que mis acciones te estirpaban de mí no será fácil este transitar sin ti pero debo seguir aunque no pueda parar de llorar o tu nombre dejar de pronunciar o gritar a solas que será difícil dejarte de amar tan difícil como encontrar una aguja en un pajar como tratar de buscar una lágrima en el mar o intentar recuperar un globo que hemos dejado en el cielo escapar o como pedir de nuevo una segunda oportunidad así de complicado será que me vuelvas a amar o que yo puedo olvidarte gracias gracias muchas gracias saludos a BC Mike donde vive BC Mike en Las Vegas o en Arizona un saludo para ti hasta allá Celia Ábalos Hernández gracias Celia muchas gracias el grito número 90 para Lili Torres este grito se titula el grito número 90 que abarca a dos páginas sin amor no soy nada y dice así camino sobre espinas de mi conciencia y mis malas decisiones navego entre mis demonios y cientos de inseguridades todo es oscuro no veo ni mis manos no siento la vida no siento nada y no escucho nada los minutos pasan después vienen las horas y la angustia lo empeora donde estás donde te encuentras maldita soledad eres ladina inacabable malora y fiel a fin de cuentas maldita soledad cuervos negros merodean mi timurato caminar crean sonidos como de niños llorando me dicen algo pero no entiendo nada solo siento pesar y dolor angustia y dudas todo lo que surge de mi boca duele la cera mastica resta no puede ser yo soy incapaz de con mi boca lastimar no me percato de eso no sé lo que pasa siento que que yo ya no soy yo ni siquiera la sombra de lo que antes fui taciturno y melancólico es todo lo que soy es todo lo que toco pido clemencia y piedad a quien sea que me escuche porque la vida se me escapa lentamente poco a poco y con ella se va el amor y yo sin amor no soy nada no existo y me perdería en esta insania grito número 90 sin amor no soy nada veo el 80 y el 63 Alicia Carrillo pide el 63 a ver y 80 vamos con el 80 y el 63 el 80 se titula el grito número 80 se titula en tus sueños que bueno un placer Lili que te haya gustado dice así no es un constante de Yabu no es así no son sueños o alucinaciones lo que me ata ella son sus labios y sus manos lo que todavía no me he podido de mi alma arrancar ayúdame te suplico ayúdame a cambiar a olvidar a dejar de extrañar lo que antes fui bésame todo el pasado bésame el dolor todo aquello que en mi no ha cicatrizado todo lo que en mi alma y mi ser ha sangrado es bonito estar a tu lado por Dios santo que es hermoso verte sonreír contemplarte al vestir y desvestir tu cuerpo de delicias eternas abrázame con ganas abrázame por muchas horas y no me sueltes te ruego no me sueltes porque tengo miedo miedo de sucumbir ante tu recuerdo que no me deja por más que quiera vivir no me sueltes por Dios no me sueltes y déjame en tus sueños por siempre existir y dormir grito número 80 ante tus sueños vamos a leer el grito número 63 gracias Emilce Ceballos un saludo para ti Chela Jaro muy hermosos tus poemas llegan al alma muchas gracias número 63 se titula difícil de asimilar cuántas veces nos cuesta asimilar las situaciones los problemas en turno las injusticias las traiciones el mal amor la verdad que que es difícil asimilar cuando cuando lo que tenemos que asimilar nos causa dolor nos roba el sueño la calma este grito que es el número 63 habla un poquito de eso cómo desacostumbrarme a la falta del fuego de tus besos cómo desacostumbrarme a lo candente de tus caricias a la calidez de tus piernas a la lava de tu lengua y al filo voraz de tus uñas y tus dientes cómo poder dormir solo sin el calor tan perfecto de tu cuerpo sin esa bella y tierna sinfonía de tu ligero y suave respirar cómo entender que quedaré huérfano de tu amor de tus miradas de tu aliento y de la eternidad de tu risa cómo explicarle cómo hacerle entender a mi alma y corazón que no existe nada que yo diga o pueda hacer para poder para poderte detener cómo cómo difícil de asimilar grito número 63 aquí está miren para que vean el libro lo pueden adquirir nuevamente en Amazon a nivel mundial y lo pueden comprar en Bubuc en Argentina directamente en Colombia directamente en Brasil directamente en España directamente en la bella República Mexicana directamente en Portugal Canadá e Inglaterra llévenme a casa quien compre el libro y me mande una fotografía lo vamos a subir a la página y vamos a hacer una preciosa mención claro que sí Arely Rivas dice número 56 María Alejandra Carreño gracias gracias por tu presencia es una de las personas que siempre está presente en cada poema que comento de una manera muy bonita te lo agradezco María Alejandra Carreño créeme que no pasan por desapercibidos tus bonitos comentarios hacia mi persona hacia lo que te hace sentir las las cosas que subo muchas gracias Arely Rivas también la veo muy seguido entre mis letras vamos a leer este número 56 con mucho gusto este grito 56 Argentina también lo pueden comprar directamente de Bubuk Bubuk tiene otra portada con la modelo Arely García es una portada de una mujer en dolor quebrantada de la pena que bonito si pueden tener los dos que bueno Alicia Carrillo madre mía que le guste su poemita que la acabo de leer este número me pidieron el número 56 si fue 56 verdad bueno se titula Desterrando la ausencia la tarde está cediendo a la noche tenuemente mengúa ante el romanticismo del abolengo del manto nocturnal un calor de la mano de un escalofrío hurga mi piel y navega por el azul de mis venas huele a tu ausencia yede a todo menos a ti apesta a soledad y a una taciturna y ácida melancolía me desangro en silencio para que tus recuerdos no me escuchen para que tu ausencia hoy tan presente no me torture más el croquis de tus malditas excusas sigue vagando como errantes campanadas que acosan el silencio que me abrazan octámbulamente tu veneno sigue causando estragos y la fotografía de tu cara anda penando con locura por las habitaciones de mi mente sé que este sentir no será eterno y ahora cuando amanezca cuando la noche ceda ante los primeros rayos del sol te diré adiós para siempre te desterraré de mi mente de mi alma y corazón para poder vivir libremente grito número 56 desterrando la ausencia un saludo para mi amigo Juan Francisco Cárdenas que bonito que estés aquí te mando un abrazo gracias por acompañarme Francisco Cárdenas y yo nos conocemos desde 6, 7 años estuvimos en la primaria juntos en la secundaria parte de la secundaria también participábamos cantando en la escuela siempre me ganaba lógico que tiene una voz si mi voz les gusta la de mi amigo Juan Francisco para cantar es muy bonita su voz gracias Juanini como lo conocemos los amigos que lo conocemos realmente desde hace muchos años gracias por estar aquí que bonito cuando ves que llega gente que conoces de verdad que a mi a mi me gusta bastante cuando veo gente de Colima que me lee o que me comparte me da me da mucha alegría de verdad el número número 27 con mucho gusto para mi amigo Juan Francisco Cárdenas el número 27 y dice así Juan a ver si te gusta chan si lo haces canción y lo cantas que padre no se llama desesperado y hasta Colima o Ciudad Guzmán que creo que es donde radicas te odio te aborrezco no te soporto te desprecio no te tolero me enfermas me deprimes me das asco me llenas de cólera y me das rabia el verte me causa mal humor me irrita me llenas de sentimiento me dueles me haces llorar me das esperanza te necesito regresa no me hagas caso hablo por hablar no de corazón me haces falta mucha falta te adoro te amo te deseo te extraño el sol nace en tus brazos la noche no duermes y no estás aquí la luna no brilla igual desde que te alejaste de mí te amo es la verdad jamás te odiaría jamás desesperado grito número 27 del poemario gritos de dolor escrito por modesto Iván Cepeda Junior escritor nacido en Estados Unidos de padres mexicanos del bello estado de Colima eso viene de la biografía y la verdad en el fondo tengo Ave María leyendo aquí se pone todo muy interesante me habían platicado dice Celia Ábalos pero no hay como escucharlos y leerlos mejor claro la verdad que no todos los escritores tenemos la dicha de poder leer lo que escribimos y hacerlo de una manera que le guste a la gente pero leer el poema que uno mismo escribe tiene más fuerza porque le pones los acentos y las comas donde debe ir la pasión donde donde tiene que estar la pasión y este y este libro tiene eso tiene pasión tiene pasión por más dolor que lo refleje tiene pasión y es un libro que va a ser historia yo estoy seguro es un libro que que va a dar la vuelta al mundo ya ha empezado a dar la vuelta al mundo lo han comprado en España lo han comprado en Canadá lo han comprado aquí mismo en Estados Unidos lo han comprado en Sudamérica en México también y la verdad que les va a gustar el placer es mío Francisco gracias por estar aquí hermano el video se va a quedar aquí colgado en la página y se va a subir a YouTube es una presentación oficial del libro y que más que hacerlo con ustedes compartirlo aquí vieron el libro oficial junto conmigo que escritor te da esa oportunidad no es como que tienes un bebé y cuando nace el bebé lo enseñas en ese momento al mundo aquí está esta es la edición especial de Amazon que no va a estar a la venta por mucho tiempo porque lleva imágenes el libro está impreso con imágenes y las imágenes las imprimimos a color eso alteró un poco los costos y va a estar por tiempo limitado después se va a cambiar a blanco y negro las imágenes y pues este libro quien tenga la osadía de comprarlo los invito va a ser especial pueden comprarlo en Bubok pueden comprarlo en Amazon pueden comprarlo directamente en mi página o pueden comunicarse conmigo y quien compre el libro conmigo pues se lo van a tener la oportunidad y van a darme la oportunidad de dedicarlo y de escribirles algo bonito para ustedes únicamente un verso les prometo un verso para ustedes y para nadie más impreso en el libro ahí veo que está Alba Rossi Santos Ramos gracias bienvenida voy a leer un poema que yo voy a escoger es un poema un relato un escrito como lo quieran llamar que se titula firmando me olvido y es el grito número 160 y dice así a veces a veces te extraño más de la cuenta y a veces no te pienso por días aunque de noche no hay manera de no pensarte no te quiero conmigo pero me gusta saberte cerca escuchar tu sonrisa detrás de alguna puerta o a lo lejos en alguna esquina el otro día fui a tu trabajo para verte desde la zapatería de enfrente la leonesa te espié dos cortas horas te contemplé lloré y reí pero fue maravilloso verte eso de extrañarte a veces y a ratos y en las noches de ley me abruma me seca los ojos y la lengua me seca los ojos y la lengua me apachurra el corazón y me arruga el alma y me somete a tenerte presente cuando no lo deseo cuando no quiero mañana es tu cumpleaños sábado 27 de septiembre maldito día tan de septiembre y tan de tu pinche cumpleaños lo más seguro es que te mandaré un arreglo de rosas blancas sin nombre firmado por mi olvido y ya sé muy bien que sabrás que son mías en el fondo quiero que lo sepas por eso lo hago pero me engaño me duele menos imaginar que no mañana espero ya por la noche extrañarte menos un poquito menos al menos eso espero pues firmando mi olvido grito número 660 saludos para Julie Deraz bienvenida para Melanie González gracias preciosa por estar aquí excelente niña estudiosa dedicada buena hija buena hermana buena todo gracias voy a tomarme el tiempo para leer los mensajes que desafortunadamente me cuesta trabajo leerlos aquí de repente no quiero ser grosero y pasar por alto a la gente que gracias que me está escuchando vamos a hacer trampa y en el segundo celular saludar ahí me estoy viendo no me gusta verme saludos a Lili Torres a Débora Medina Yáñez saludos a Gisela saludos a Celia Ábalos a Carolina Pérez saludos a Ani Erazo saludos a Rubi Rivera a Imelda Vuelvas muchos saludos Alicia Venegas a Maritza Toledo a Chela Aro Arelys Rivas Maya Alejandra Carreño a mi queridísimo amigo Juan Francisco Cárdenas a Yuli Deraz a Rosa Elizabeth Vázquez a Minerva Bello Reyes a Alba Rosy Santos Ramos a Esther Hernández a mi bella madre Alicia Carrillo Nena Jiménez gracias a mi bebé muchas gracias mua mua que bonito quien más está por ahí a ver a Nubia Viviana Leiva Villar gracias por estar a José Luis Guzmán gracias a Jessica González gracias a Lupita Carrasco gracias Eugenia Cristina gracias a Bici Mike gracias Emilce Ceballos gracias Gloria Ortiz gracias gracias a toda la gente la verdad a Melanie mua bueno creo que hemos llegado al final de esta transmisión en vivo y a todo color de la presentación de Gritos de Dolor los invito a comprar el libro repito vaya la redundancia pueden adquirirlo en Amazon a nivel mundial pueden adquirirlo en Bubok que Bubok lo vende directamente en Colombia España Argentina Brasil México Canadá Portugal Inglaterra y lo pueden adquirir directamente a Argentina este de ahí lo pueden comprar directamente en mi página o conmigo mi página y yo somos diferentes pero es prácticamente lo mismo y este la ventaja de comprarlo conmigo es de que yo le como se dice nos ponemos de acuerdo les mando el libro y este dedicado esa es la ventaja yo que quisiera de mis escritores predilectos que me manden un libro dedicado claro que si también a Naomi sus bellos ojos chiquitina preciosa un abrazo fuerte a chiquitina y a Adele y así juntas y a Melanie bien fuerte de oso chiquitina tiene unos ojos preciosos y le hace así y tiene una voz que derrite gracias por ser y estar voy a leer un último escrito gracias vamos a leer este grito número 153 que se titula pensándote hasta el cansancio te he buscado en muchas bocas en miradas de todos colores y calores te he rendido tributo en innumerables senos y manos y piernas el tiempo te ha retratado en otros lados en postes y en ventanas en la lluvia y en cientos de nubes en las manchas de la nada y en miles de trauceuntes no hay rincón donde no te haya buscado hoja de papel donde no te haya coloreado tus besos tus ojos dormidos la música de tu respirar cuando estabas pensativa no me sirve de mucho añorarte tanto pero me alivia sabes curte los hoyos de mi alma por donde atraviesa la memoria de nuestro amor por donde transita sin tregua el eco de tu maravillosa sonrisa soy un soñador y un enamorado de lo que tuve contigo uno aprecia y quiere lo bueno y tu eras mas que aprecio y algo mas que bueno eras maravillosa y todo mi amor flores y sol agua y la luna retratada en su grandeza ahora hace frio y llueve tu pido llueve en instantes contigo el viento sopla nuestras manos entrelazadas y nuestros pasos sincronizados hacia cualquier cine tengo sueño el pensarte me ha cansado hay tanto que recordar que cuando te recuerdo ya han pasado casi todas las horas del día mañana mañana será otro día donde lo mas seguro es que recuerde otras cosas contigo muchas gracias por acompañarme gracias por ser y estar gracias de verdad habia un escrito que queria leer que me gusta mucho en lo particular y que se que la gente se va a identificar y este que ya es una de las imágenes que mas me gusta este se lo voy a dedicar a mi bella y hermosa familia y a la modelito que esta aqui y dice el sonido del dolor se titula es el grito numero 47 si me escuchas llorar si escuchas mis lamentos si escuchas mis quejidos si hueles mi dolor si percibes mi tristeza no soy yo mi amor de verdad que no soy yo es el sonido de mi corazón que se esta partiendo en dos muchas gracias buenas noches no olviden de ser felices y de salir de su comodidad para hacerlo y recuerden que el que besa primero besa dos veces gracias gracias a toda la gente que me acompañó gracias por estar por ser parte de este sueño de este viaje vienen muchas cosas muy buenas los invito nuevamente a comprar el libro de verdad que la lectura te hace bien la lectura te nutre mentalmente es como quisieras mil lagartijas cada poema que lees con la mente regalen amor lean amor sean amor gracias por ser y estar buenas noches y hasta la próxima lectura un abrazo de luna llena fuerte bye